Solo que el gobierno morenista abraza a los criminales y hasta los hace candidatos. Entonces usted dirigente nacional mete las manos al fuego por cabeza de vaca? No, yo lo que hago es evito que hayan perseguidos políticos. Para mí, clara y evidentemente, él es un perseguido político. Porque si tuviera algo que enfrentar real, lo podrían detener aquí o allá. Y no es para nada el mismo supuesto de quien hoy no pueda transitar libremente en un país en donde sí hay justicia. Pero no mete las manos al huevo por ahí. Yo lo que te diría es que al contrario, evito que haya persecución política porque yo no soy Ministerio Público ni Procurador. Pero sí existe una orden de atención contra... Aquí en México, aquí en México, porque es un perseguido político. Por eso no cruza. Sí puede, pero no cruza. Bueno, aquí en México es un perseguido político. Curiosamente, allá no. Eugenio Hernández, si cruza lo detienen. Aquí lo deberían de detener, pero le dan el punto. Por supuesto que... Esa es la gran diferencia, que debería realmente alertarnos. En el supuesto que pueda ser diputado federal, a veces lo que vaya a ser diputado, ¿podrá en un momento dado llegar al Congreso a Ciudad de México? ¿Teniendo la orden de aprehensión? Yo no tengo la menor duda. ¿Cómo va a tomar protesta? Sí, protesto. No, pero no pueden entrar. No pueden entrar. No, bueno, pues si yo fuera... Lo van a meter en la cacuela. Yo no les puedo decir eso cómo vaya a ocurrir. Pero lo que sí les puedo decir es que es un claro, evidente, perseguido político. Muy bien. ¿Alguna otra pregunta de otro temita? Sí, Ismael Cabeza de Vaca, pues estaba con lo de... con la ESCOR. ¿Qué opinión le merece esa situación? ¿Qué es eso? ¿Qué si se disculpó y todo? ¿En qué? ¿Es un delito sexual? ¿Entonces usted no lo representa? Ah, carácter. Yo represento a mi partido de CESOR. A ver, bueno, ¿qué resultado piensan ustedes? Lógico, el yuco, lo que está mencionando. Pero, eh... Ganar. Ganar, sí. Aquí en Tamaulipas. También. Por eso. Sí, pero en Tamaulipas, según la información, ¿cómo lo van a hacer? Bueno, lo que dije hace un momento, nuestra apuesta es lograr que la gente salga a votar, la gente libre, la gente que ve que las cosas en el país van de mal en peor, los miles y miles de amlopetidos, que la gente salga y vote, que participe, y que la gente sepa que ningún apoyo programa social se le va a quitar, sino que se van a mejorar y que la gente vea que con Xochitl Galvez se van a acabar los abrazos a los criminales y, por lo tanto, se va a dar un golpe en la mesa para que pare la extorsión gubernamental y criminal que hoy tiene todo el sector productivo aquí en Matamoros y en Tamaulipas. Y que dé seguridad en nuestras carreteras. Nuestra oferta está muy clara y nosotros apostamos en la inteligencia de las y los tamolipecos en que quieren corregir el rumbo de México y su Estado. Oye, Matamoros tiene, Matamoros también tiene su red de huachicolero. En el caso de Luis Díaz y que se está financiando una campaña política futura aquí para tu partido. ¿Qué opinas de eso? Bueno, el rey del huachicol que yo conozco fue ejecutado y claramente señalado con vínculos con el partido de Morena, con vínculos con Américo Villarreal. ¿Con el que te pregunto? No tengo ni la menor idea de verificar por preguntas. Marco, hay ahorita una evidente ruptura al interior de las filas de Morena y del partido verde. Revista Vertical. Periodismo que va a fondo.